El sábado de esta semana se va a llevar a cabo una feria de productores primarios aquí en las instalaciones de las oficinas de gobierno del estado, donde van a acudir expositores de todo el estado y de aquí de la localidad a exhibir sus productos para exposición y venta. Tendremos desde rompope, sotol, nuez, queso, carne seca, algunos productos de esta región y de todo el estado. La finalidad es fomentar la economía familiar, sobre todo que los juarenses puedan tener acceso a productos hechos en primera mano, a bajo costo y de buena calidad, y que los productores y expositores que vienen en esta ocasión tengan un nuevo mercado para ofrecer sus productos, además de la asesoría de la Secretaría de Economía y de Desarrollo Económico del municipio, que también nos acompañarán para darles información sobre exportación de sus productos, sobre cómo llevar a cabo las actividades de manera productiva que se vean en beneficio de la empresa o del producto que ellos están llevando a cabo. Así es que la finalidad es que nos acompañen. El día viernes a las 10 de la mañana será la inauguración, pero la feria inicia desde el jueves a las 8 de la mañana, jueves de 8 a 6 de la tarde y viernes y sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos y sobre todo esperamos que acudan a consumir los productos que vendrán a ofertar cada uno de los expositores que acudirán a esta feria. ¿De dónde vienen? Vienen de Chihuahua, de Casas Grandes, de Villa Humada, de Zamalayuca, de aquí de Ciudad Juárez y algunos más del interior del estado. Y sobre todo, pues, de aquí de Ciudad Juárez habrá una gran cantidad de expositores. Sí, obviamente la invitación se les hace a todo el interesado en consumir estos productos, conocerlos y sobre todo, pues, a que se vean beneficiadas ambas partes, tanto el comprador con productos de buena calidad y bajo costo y sobre todo el expositor con que se conozca la calidad de sus productos. ¿Cuántos? Cien. Sí. Tenemos cien. Gracias. Aquí en la explanada de la unidad administrativa, el día de mañana se inicia la instalación y el jueves arrancamos para que nos acompañen y nos acompañe la ciudadanía, sobre todo. ¿A el sábado? El viernes termina hasta las seis de la tarde. Y bueno, es… ¿Cuál es la ceremonia de inauguración? El viernes. El viernes es la ceremonia de inauguración. Viernes a las diez de la mañana. Y bueno, es un evento familiar, así es que pueden acudir toda la familia y son eventos que se tienen diseñados, pues, para convivencia precisamente familiar. ¿Cómo se llama? Se llama Feria de Productores Primarios Chihuahua Vive, Ciudad Juárez. ¿Y ahorita ya están todos los… No, empiezan a llegar el día de mañana. El día de mañana empiezan a arribar aquí a la ciudad los que son de fuera. Y bueno, los locales ya están listos para empezar a presentar sus productos. ¿La primera vez que se hacen? Sí, esta es la primera ocasión y esperamos que, bueno, que se establezca como anual o semestralmente para que tengan… Y que cada vez crezca tanto en expositores como en visitantes. ¿Cuántos expositores es el mismo número de productos? No, son más productos porque algunos de ellos tienen uno o dos productos o sus derivas. ¿Es en el vestíbulo? En el esplanado, sí, en el vestíbulo de la unidad. ¿Y a ver si alguien quisiera participar ya? Nos quedan muy, muy pocos espacios, pero sí sería importante que nos contactaran el día de hoy a más tardar al teléfono 640-7513 o al correo electrónico almestrada arroba hotmail.com para buscarles un espacio el día de hoy. Pero sí tendríamos hasta las 3 de la tarde del día de hoy para ver la posibilidad de asignar un nuevo espacio. Arroba hotmail.com Gracias. Gracias.